El 21 de enero de 2013, una iniciativa inédita en el país comenzaba a gestarse en Maipú. Y es que en conjunto con Fundación Iguales, el municipio daba por inaugurada la nueva Oficina de la Diversidad con el objeto de generar un punto de encuentro, además de crear conciencia y avanzar en temas como la tolerancia y el respeto. Esta es la primera experiencia a nivel nacional de una Oficina Municipal de la Diversidad y nos vamos a partirlo como breve experiencia junto con la Fundación Iguales para ver durante lo que va a ser este año qué es lo que podemos avanzar, cómo podemos llegar a esos cambios que la sociedad chilena aspira para ver efectivamente si podemos desarrollar una sociedad que sea mucho más inclusiva, donde haya un respeto también a la diversidad y que haya una sociedad que sea mucho más tolerante y no discriminatoria como muchas veces nos encuentra muy bien. La idea es que esta sea la primera en dar el paso porque hay un compromiso de la autoridad, del alcalde Vitori, eso para nosotros es muy importante porque cuando tú creas algo de la nada necesitas voluntad política para llevarlo adelante. Vamos a realizar y participar de las primeras capacitaciones que se hagan, vamos a capacitar a las personas que sea necesario. Nosotros tenemos programas educacionales que se pueden utilizar en los colegios, liceos y escuelas de cada comuna. Lo primero que hacer es permear todo el hacer municipal, ese es su primer fin. El segundo sería entrar ya en agendas específicas de las distintas áreas. Desde entonces, la Oficina de la Diversidad pertenece a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que junto a la Oficina de la Discapacidad y a la Oficina de Asuntos Indígenas, componen el eje Promoción y Derecho, que busca fortalecer políticas relacionadas a la no discriminación en sus múltiples expresiones. Variadas han sido las actividades en las que la Oficina de la Diversidad ha participado. En mayo del 2013, la obra teatral Prejuicio llegó hasta el Teatro Municipal de Maipú con el objeto de que los funcionarios se acercaran a la problemática de una manera más cercana y sensible. Esta obra se llama Prejuicio, se marca dentro del programa de la Oficina de la Diversidad. Buscamos generar primero a los funcionarios una inclusión de estos temas de diversidad sexual, indígena, discapacidad, para que ellos puedan prestar un mejor servicio al vecino o vecino. La idea es que podamos mezclarlo entre todos y ver distintas aristas que tienen estas características de la diversidad. En agosto, la exposición fotográfica Salir del Clóset llegó a Maipú con el objeto de mostrar a la comunidad la historia de la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual. Yo como estudiante partí a Estados Unidos en el año 79, después de egresar de fotografía en la Universidad de Chile. Y al tercer día de estar en San Francisco, California, me encuentro con esta marcha gay, cosa que nunca había visto yo en mi vida. Por lo tanto saqué hartas fotos. Y esas fotos en negativo color permanecieron ahí guardaditas por 31 años. Después dije, ¿qué hago con el material? Lo digitalicé y los llevé a una entrevista con el móvil. Y que ese año, 2011, cumplen 20 años de gestión como ONG. Entonces ellos me dan un patrocínio. Y a partir de ese momento yo empiezo a investigar, a entender cuál era el contexto de las fotos que tomé, qué pasaba en el año 79, de dónde venían estos movimientos. Este es el primer hito oficial o masivo en realidad que se genera a partir de la instalación de la Oficina de la Diversidad. Por tanto la oficina tiene como primera misión es la promoción y centralización a la Comunidad de Maipú respecto de lo que significa la ley anterior de discriminación, más conocida como la ley de Zamudio, promoviendo los valores del respeto hacia la dignidad del ser humano principalmente. El fortalecimiento de redes es otro de los focos en los que esta oficina ha puesto hincapié. En este sentido, la firma de convenio con Fundación Todo Mejora para la Prevención del Bullying Homofóbico y Suicidio Adolescente marcó pauta en octubre. El liderazgo de la comuna por querer hacer un trabajo tan importante como la prevención del suicidio y del bullying con adolescentes es crítico y Chile tiene los peores índices del bullying y del suicidio. Por lo tanto, hacer una decisión importante que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con compromiso y dedicación desde el alcalde muestra que para Maipú los niños, niñas y adolescentes son efectivamente muy importantes. Además de eso, que la comunidad en general tiene un compromiso a la diversidad, un compromiso a la justicia social y también un compromiso a los derechos humanos. Ha sido increíble, estuvo una jornada increíble junto a todos los jóvenes, haciendo preguntas y conversando acerca de la necesidad de conversar estos temas, aceptar, respetar, generar instancias de amor, de cariño, de aceptación y además de evitar, prevenir cualquier bullying homofóbico, especialmente en los colegios. Hoy, la Oficina de la Diversidad está en un constante trabajo con la comunidad. Es por ello que tanto charlas como exposiciones se realizan en lugares cercanos a los vecinos. Gesto que la comunidad agradece y que reafirma el buen trabajo realizado en este tiempo. Nos va abriendo la mente. Es importante que empecemos a ver también los temas de discriminación, más allá incluso de la cosa sexual, porque muchos piensan que está ligado solamente a ese tema, sino que también hay otras personas que están discriminadas en Chile y que pasan peola, como dicen los lolos. Nosotros necesitamos que este tipo de talleres lleguen a la comunidad, no que se den solamente que estén las dependencias y que a uno le digan está esta dirección para que acuda. Son buenas estas instancias que venga el municipio hacia las localidades y pueda en definitiva hacer un trabajo en terreno. El 2013 fue un muy buen año para la oficina en el tema de situarse en el colectivo, hay mucha gente que está interesada, es un tema que es nuevo. No se había tocado con una oficina de diversidad, pero también nos dimos cuenta que es súper necesario. Hoy día la comuna, a raíz de sus rangos de edad y de la ecuación que se impartió durante mucho tiempo, hemos visto que Maipú es una comuna que sí se deja mucho, nos toca mucho pegar por delante todavía, pero creemos que tener una oficina ya es un buen piso a través de la voluntad que quiso impartir el alcalde de la comuna. Estos son parte de los hitos que la Oficina de la Diversidad ha logrado en un ardo e intenso año de trabajo, en un año en el que Maipú ha hablado de respeto, diversidad y sexualidad. Para seguir creciendo y avanzando hay importantes desafíos en el nuevo año. La Mesa de Promoción de Derechos, que en conjunto con las Oficinas de Discapacidad y Asuntos Indígenas promoverá el debate y el intercambio de opinión en torno a la no discriminación para, ¿por qué no?, crear una nueva ordenanza municipal que promueva el respeto y la tolerancia a la diversidad en toda su amplia expresión. ¡Gracias! Ah— Hononado Son Tlatan Gracias por ver el video